Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Nomoria y vamos a seguir nuestro, nuestro, nuestro invento Habíamos empezado el gran salón, fijaos que ya tenemos aquí dos estatuas, dos pilarillos y antorchas, 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 antorchas Importantísimas las antorchas porque van a ser la clave del avance hoy Vamos a darle a esto caña, a ver si esta gente se pone las pilas Están crafteando un ítem Vale, están crafteando teóricamente el carbón que necesito para las antorchas que me faltan Bien, bien, milagro, milagro ¿Cuánto han tardado chicos en hacer esto? ¿Cuánto? 10 días, 10 días cuando lo teníamos que haber tenido listo para el día 4 o 5 O sea, un desastre, un auténtico desastre Pero esto nos va a proporcionar pues el mercader para la próxima estación Próxima estación que va a ser horrible porque fijaos hemos llegado a 3.000 nada más de valor del reino Cuando para el primer cambio de estación que es en el día 12 Deberíamos de llevar según mis cálculos por otras partidas que he jugado Pues en torno a 8.000 o 9.000 Voy a hacer 4 estatuas más Y 4 pilares, no sé dónde los voy a colocar Da exactamente igual, ¿vale? El caso es que hay que hacerlas Y vamos a hacer bloques, bloques, eso sí, 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 siempre bloques Y aquí vamos a hacer Eh, tablas, tablas, anda que yo también Mesas, mesas, mesas Vale, de momento vamos a hacer esas Eh, vamos a necesitar materiales Materiales que no querría yo cavar Pero que voy a tener que cavar ¿No? ¿Por qué no quiero cavarlos? Pues por una sencilla razón Porque sin iluminar esto Me da miedo Me da miedo que aparezca un esqueleto Que aparezca cualquier bicho Cualquier enemigo chungo Y nos la líe ¿Qué puede pasar, eh? Ya tenía una partida súper avanzada Eh, con un montón de cosas Muy, 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 muy chulo Y me pasó eso Iba, yo qué sé, por la profundidad Menos 30 y tantas Eh, con mogollón de gemas Mogollón de historias Pero, eh, me atacaron goblins Por arriba Y me atacaron esqueletos por abajo Y a tomar viento mi mundo ¿Vale? Se acabó La población ¿Cómo vamos de las demás cosas? Ah, vale, mirad La madera la cortaron Que era lo que yo quería El pozo lo construyeron Y están recogiendo estas manzanas Supongo O bueno, no están recogiendo más Porque tenemos esto a tope Pues, ¿qué podemos hacer? Ampliar eso O O mejor Designar área Stockpile Eh ¿Qué os parece esta misma? Por ejemplo Esta misma Para Comida Vale Y teóricamente Teóricamente, vale Esas manzanas que hay ahí Las deberían de llevar abajo En verdad Si pongo a construir Aquí Esto no pasaba absolutamente nada Chicos Me dijo un chaval Es que los tienes explotados A los gnomos Demasiado poco están haciendo Mira, mira Sí, súper explotados Vamos Que creen un sindicato Porque están los pobres ¿No ves cómo trabajan? Nada Es que en este juego hay que Hay que tenerlos todo el rato Haciendo cosas Y no Esto no funciona Estos son semillas ¿No? Si no me equivoco Si, semillas De Fresa Semillas de fresa Que en algún momento Pensé yo seguramente En ampliar esto ¿Verdad? Sí, conociéndome Este sería mi plan maestro Seguramente Y esto yo lo quería Plantar de árboles De estos de aquí Que para eso necesito Agricultura Underground farms Es verdad Han actualizado Y han puesto Cultivos Bajo tierra Cosa que viene genial Pero que no sé muy bien No he probado No he probado Todavía cómo va Entonces no sé Esto que estoy haciendo Cut clipping Esto que se supone que es Pues lo que hace es Coge y Cortan los arbolillos ¿Vale? Y consiguen saplings Saplings como en Minecraft Para poder plantar los lobos En otro sitio En otro sitio Que va a ser aquí ¿Por qué? Porque quiero manzanos Dentro de los límites De mi De mi ciudad Por así decirlo De hecho Para que no haya problemas Voy a hacer una cosa Designar área Stockpile Vamos a hacer así Y vamos a hacer Plantas Clipping Apple Y aquí pongo Saplings Bueno no Voy a Mejor pongo manzanos Que no me líe Porque luego saplings A lo mejor Meto De otras En otra zona Y eso es para que Estas que están ¿Veis? Las están trayendo aquí ¿Por qué? Porque el día 12 Yo tengo que tener cerrado esto Bueno el día 12 Realmente no Pero el 2 O el 3 Que es cuando Cuando van a venir Los otros Gnomos ¿Vale? En cuanto entre Los otros gnomos Cierro Abro cuando vaya a venir El mercader Y en cuanto entre El mercader Cierro Y solamente abriré ya Para cuando Cuando el mercader Este Para irse Esto es que no sé De madera Es que vamos Sobrados abajo No Si no tenemos Nada No sé No sé por qué Va la cosa Tan Absolutamente Mal Mira aquí Tenemos más Estatuas 3 Estatuas Más Voy a hacer Una cosa Agricultura Orange Que recojan Que recojan Todas las cosas Esas que hay ahí También quiero Que me cambien El suelo Terrain Replace Floor Dirt Esos dos Estos 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 Esto Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Queda mucho trabajo Chicos Parece que no Pero queda mucho trabajo Aquí para poder Decir que este reino Ha mejorado Y va a ser próspero Pero bueno Poco a poco Poco a poco Esto no Roma no se construyó En un día Y Este reino Tampoco Ya estamos a día 11 Ya estamos a día 11 Seguramente Hoy En este capítulo Ya tengamos los primeros Lleguen los primeros Gnomos nuevos Al Al Reino Plantar árboles Any clipping No Apple clipping Tenemos 104 104 Que Que no son tantos En verdad 104 árboles Mira Vamos a plantar Esos de momento Hay una opción Vale Ya sé que no tengo No tengo tantas semillas Como árboles Estoy poniendo aquí De momento Vale Pero Vale Pero ya los irán Ya los irán poniendo Vale No tenemos Fijaos Ya están plantando algunos Ostras Un oso Un oso Este quien Este quien es De 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 Este es bueno Peleando Porque me da la sensación De que La vamos a tener Skill Skill Fighting Chicos Tenemos un problema Tenemos un problema Como este oso Le de por venir aquí A atacar Nos revienta Fijaos Pero nos revienta Se va Se va Se va Milagro Milagro Vale Chicos No nos ha atacado No nos ha atacado No Eh 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 Que venía otra vez El tío A ver Voy a ver Donde está No me fío Vale Ya se ve que se ha ido Hay cosas Que no me cuadran Vale Están plantando Muy poco O muy lento No lo estoy viendo yo A ver Si Girando la cámara Veo Ahí está Están plantado Alguno Pero no Mucha cosa Bueno Van muy lentos Van muy lentos Vamos a bajar Y vamos a hacer una cosa Aunque Es una solución Muy mala Porque ya os lo digo yo Que Que es una mala solución Pero hay que hacerlo Unas puertas Estas las voy a subir Además Prioridad máxima Unas puertas Que vamos a colocar Arriba Y esto Como lo hacemos Chicos Como ponemos Como ponemos Las estatuas Es que no lo sé muy bien Lo voy a hacer Mira Lo voy a hacer A lo random Vale Aquí Estatuas A esta altura Una ahí A esta altura Una ahí Otra aquí Y no Es aquí ¿Verdad? Sí Vale Y ahora Los pilares Los pilares Los pilares Los pilares De la tierra Solo tengo uno Solo tengo un pilar Tío O sea Que mierda ¿No? No sé qué hacer Con él Lo voy a poner ahí Voy a poner uno En cada esquina Y ya está Algún día Aunque no os lo creáis Llevarán las cosas Es que están Los tengo La verdad Que los tengo Muy ocupados Me faltan Gnomos Me faltan Muchos gnomos Para poder trabajar Aquí a un ritmo Bueno Verdaderamente Pero fijaos El reino Ha pasado De 3000 a Casi 4000 En nada En nada En verdad En muy Muy poco tiempo Y es que En cuanto te pones A hacer Unos cuantos Algunas cuantas Cositas De estas Se nota Me da la sensación Llámanme loco Ah no Pues mira Estaba equivocado Digo Me daba la sensación De que Nos hemos quedado Sin Sin materiales De estos Y no Me quedaban Todavía unos pocos Lo de las antorchas Es vital Y no se están Haciendo Y no sé Muy bien Por qué He puesto prioridad 2 Es decir Tenían que Ponerse las pilas De verdad Esto Me faltaba Los huesos Claro Me faltaban los huesos Que Que no sé por qué Realmente Eventos Un jack Ha nacido Un jack Ha nacido Pero yo no tengo Ningún jack Tengo dos ¿Dónde está el otro jack? Chicos Vamos a Mira Vamos a ir Preparando el terreno Porque Lo veo venir Mira Ahora se han puesto Todas las pilas Con esto Que no está mal No es mala idea Que se lo ocurren Y se pongan De verdad A plantar eso Yo creo que En próximas estaciones Es que va a ser vital Es que esto va a ser Nuestra fuente de alimento Porque realmente Las fresas Dan poquito El trigo Da nada y menos Y los jack Estos Y encima todo Se supone que ha nacido Uno Y no lo encuentro Lo he perdido Es que no sé ¿Dónde está? Tengo la menor idea Mira ya quedan Pocos árboles Por aquí Por recoger Y ya mismo Ya mismo En el día uno Vienen los gnomos nuevos Y como estamos de Joder Tenemos una mierda De valor de reino Venga por favor Construye más Construye más de estos Que me hacen falta Necesito eso Necesito de eso Ese ya lo han puesto Vale pues Como hay otro pilar Mínimo construido Lo voy a poner ya Pilar Ahí Y los voy a poner Aquí también Para que en cuanto estén Los vayan montando Mira creo que ya Lo están haciendo Si Milagro Lo están haciendo Lo están haciendo Ah ya está la puerta Ya está la puerta Metálica esa Metálica Bueno la puerta Eh Ahí estaba Furniture Door Stone door Wheel Ahí Que esto es un fail Porque en cuanto Aparezcan goblin Que sepáis que la rompen O sea nuestros Nomos pueden entrar Y salir por ella Pero en cuanto Vengan los goblin La romperán Y entrarán Nos matarán a todos Y nos hartaremos De reír Así que lo más seguro Es que cuando Cuando eso Pongo aquí Un muro de De ir de esta Y ya está Que con eso Nos libramos De problemas Innecesarios Como veis De bebida Ya voy bastante regular Tengo 18 Nada más Pero El pozo ese Nos va a salvar Nos va a salvar Eso Hasta que lo descubres Esto del pozo Eh A mi me costó Un par de Perder un par de partidas Por Por sed Este tío Donde Carajo Va ¿Dónde vas? Tú Pero ¿A qué juegas? Bueno ¿Tú quién eres? Tito Tito Me cago en ¿Qué haces ahí? Dando vueltas Builder Con lo que hay que Construir aquí Más estatuas Esto no puede estar Parado nunca Y venga Vamos a darle Que construya Algún otro Workshop Que no hemos hecho Ninguno Ay mira Pues vamos a hacer Los Training Ground Ese O no 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 Nueva idea Nueva idea Nueva idea Chicos Nueva idea ¿Cómo lo hago? 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 Venga 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 Me dada tiempo Me dada tiempo O sea Se me ocurren las cosas Así en el último momento Y es que aquí Voy a hacer como si fuera El puesto de guardia Construyo aquí La zona de Entrenamiento militar Y pongo aquí A los guardias Para que El que quiera entrar aquí Véase los goblin O lo que sea Pues se encuentre Con un palizón Antes de entrar Esto siguen plantando Esto me mola mucho Que lo estén haciendo Porque es que creo Que va a ser Clave De hecho De aquí Para arriba Van a ser Todo manzanos Aquí irán unos cuantos Pinos Y de estos Mezclados Y el resto Va a ser Granjas De cosas de estas Ya iré ampliando Hacia acá Que va a ser Bastante fácil Porque va a ser Construir Muro aquí así Cuadrado Y no No traerá Mucho problema O sea Lo iré haciendo Poco a poco Para no jugarme No arriesgar Gnomos Vale, vale, vale He dejado este hueco Porque es por el que Van a entrar Los Los Gnomillos Tenía pensado Que durara 20 minutos Porque con Estoy Sin disco duro Para grabar Los vídeos Y demás Que es una movida Luego esto Es un horror Pero bueno Me voy a esperar Me voy a esperar A que lleguen Los Gnomos Mira, ahora es verano ¿Veis? Y a las Cuatro y pico Que es cuando Se supone que Amanece Llegarán Y queréis hacer El favor de venir Hacia acá Es que me pone Es que me pone nervioso Que estén ahí Me pone muy Muy, muy, muy Muy nervioso Esto no pasa nada Porque aunque falten Un montón de Saplings Cuanto estos árboles Crezcan Podemos volver a usarlos Para volver a replantar Y a ver si esta vez Le podemos comprar Al mercader Es que hay una cosa Que tengo mis dudas Vale, saving Ya van a llegar Van a llegar Tengo mis dudas Respecto a una cosa Si las estatuas Cuentan para la No Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro No sé si cuentan Para el valor del reino Si no están puestas Si no están colocadas Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Vale, está esto en pausa Valor del reino Cuatro mil y pico Van a venir Como mucho Dos o tres Gnomos Como mucho Y no me gusta Nada Muy pocos Muy pocos No vamos a avanzar Todo lo rápido Que deberíamos Mira, aquí han llegado Ay, cuatro gnomos Bueno, han llegado Algunos más De los que yo esperaba Pero bueno No está mal No está mal Vamos a ver Qué gnomos han llegado Pini O el Bowser O sea, este es un constructor Este es Este es un quiero, no puedo No es bueno en nada En verdad Este Médico Bueno, mira Un médico siempre viene bien Y este Este es Horticultor Vale Bueno, bueno No está mal Es un poquito De todo un poco Building Statue Ah, vale, vale, vale Mira, este Este me cae bien ya Ahora les asignaré Les asignaré tareas Seguramente Pero El plan es que se vengan Aquí cuanto antes Vamos, de hecho Es que lo voy a hacer así Voy a ponerlos A todos De que los pongo Este farmer Este va a ser médico Pero de momento va a ser Farmer Los voy a poner a todos De farmer No, este no Este builder Por gusto, ¿vale? Porque como está ya en building Pues Vale Porque así se van a venir Corriendo a plantar No me queda ninguno fuera No Parece que no hay nadie Fuera No Lo voy a cancelar Porque están yendo Los tontos del culo A coger las manzanas Y se van a quedar Fuera Por listos Entonces voy a esperar Que recojan esas dos manzanas Que quedan ahí Que vamos a hacer una cosa Para que las cojan ya Ampliamos esto ¿Veis? Ya van los tontos Por ellas Vale, ya creo que no queda ninguna Ah, vale Ha aparecido un oso Pero ha aparecido ahí Que no Ni me va Ni me viene Venga, por favor El que sea que venga Y construya eso Que me quede ya tranquilo De que no salen Vale Tenemos a los gnomos Tenemos a los gnomos encerrados Bien Bien Pues nada chicos Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Like favoritos Comentáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Adiós